¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Golpeando sin piedad Contra tu voluntad Arrependidos llegarán Tu madre no juró Aquel error fatal De sus entrañas el final Como sin respirar Esta poción mortal Tu codicia gritará ¡Ninguno preguntó! ¡Hoy nada cámbiala! ¡Vomitaron su verdad! ¡Y nuestra realidad! ¡No cuenta una vez más! ¡No te dejes engañar! ¡Siempre buscarás! ¡Todo el tiempo! ¡Todo siempre! ¡Siempre! ¡Siempre buscarás! ¡No tendremos que aceptarlo! ¡Én es el final! ¡En esos días que no quieren escuchar, tu venganza cumplirá! ¡Inútil de pensar! ¡Ya no nos detendrán! ¡La señal será el metal! ¡No! 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 No es útil pensar, ya no nos detendrán, la señal será el metal, siempre brindarán, en la oscuridad, siempre brindarán, en la oscuridad. No es útil pensar, ya no nos detendrán, la señal será el metal, siempre brindarán, en la oscuridad, siempre brindarán, en la oscuridad, siempre brindarán, en la oscuridad. No es útil pensar, ya no nos detendrán, la señal será el metal, siempre brindarán, en la oscuridad, siempre brindarán, en la oscuridad, siempre brindarán, en la oscuridad, siempre brindarán, en la oscuridad. No es útil pensar, ya no nos detendrán, siempre brindarán, en la oscuridad, siempre brindarán, en la oscuridad. No es útil pensar, ya no es útil pensar, ya no nos detendrán, siempre brindarán, siempre brindarán, en la oscuridad. ¡Gracias! 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 Cristo tal, entre las sombras sangrando está, en este tiempo sonríe la muerte, y sus sirvientes lo quieren negociar, en esta tierra, Cristo tal. Esta misión no quieren abortar, todos sus fieles se inclinan por Satan, y son tan necios que no quieren mirar, hoy se destruyen, crisis total, la condición de su ética moral, hoy los someten a su religión, esos que afectan a moralidad, enfermos de odio, sin crisis total. Y cuando caigan, quiero estar, bebiéndome su sangre, comiéndome su pan, con tanto el brote de sus almas, yo sonreiré, ellos sufrirán, en el relato de los tiempos, sordidos lamentos, hoy se escucharán, la seducción de la noche, hoy será testigo, crisis total. Hoy la verdad es lo que fue, la realidad es el poder, y la maldad es como ser, la humanidad sola se puede perder. No! No! ¡Gracias por ver! Y cuando creas que todo terminó, los de la mente ya no te escucharán, hoy la injusticia nos dice su verdad, golpea su fuerza, crisis total, entre las sombras tan grande está, en este tiempo sonríe la muerte, y sus sirvientes lo quieren negociar, en esta tierra, crisis total. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Saben bien que el hombre tendrá que luchar o morirá ¡Gracias! ¡Gracias! Ya NO PUEDO DEJAR DE PENSAR ¿CLOME MÁQUINAS PUEDEN DOMINAR al humano que las construyó? sin perder ellas ¡Has me gasto! ¡Unda ves pie! ¡Sigalein! ¡Final! ¡Nomas máquinas de guerra! ¡Devorando al tiempo! ¡Nomas máquinas de guerra! 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 ¡Gracias! 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 Comencia, burla, sin traición Y nací en su ciudad Y alza fatal Sin ocultar Mejor tomar Que recibir Y más que des Todo es elegir Sin ley La voluntad de represor Sin ley Sin voluntad de ganar Sin ley Promesa, burla, sin traición Así como es la realidad Viserable teatro de falsas Así como es nuestra realidad Mientras temen su tela Las arañas Maldiciente, cruel y tenaz Sobrehumana nuestra realidad Esperar esa vida futura Detrás de esa cortina Se llama ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.